Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal All Aba Natural y Única y el video de hoy pues se va a tratar de cómo hacer tu propio arroz con guandule usando leche de coco. Esta es una receta sumamente deliciosa y súper fácil, así que les va a encantar. Esos son uno de mis platos favoritos aquí en nuestra casa, así que espero que disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.